En la calle ya son las tres Mis cosas tengo pero no me puedo acender Me detengo, no puedo ver Toma mi mano, siento que me voy a perder Tú no me recuerdas y yo aquí pensando Cuando pasé contigo ese amanecer Salgo de los recuerdos y miro mi mano En ella una botella me recuerda el ayer Fuerte tentación me atrae tu olor Rico su sabor pero es mucho el temor Reciclando recuerdos de nosotros dos Queriendo gritarme he quedado sin voz Por un lo siento mañana pero sé que me amas Y aunque no estoy sola si se siente en mi cama No podré ser tu dama ni lo que tú esperabas Pero ser como soy es lo que más amas Lo que más amas En la calle ya son las tres Mis cosas tengo pero no me puedo acender Me detengo, no puedo ver Toma mi mano, siento que me voy a perder Tú no me recuerdas y yo aquí pensando Cuando pasé contigo ese amanecer Salgo de los recuerdos y tiro mi mano En ella una botella me recuerda el ayer Me recuerda el ayer Me recuerda el ayer